¿Sabes lo que pasa? Pues estamos esperando a los cómicos. Pues hasta ahora solo los espectadores maleducados llegaban tarde al teatro. Si los actores hacen lo mismo... Pues, oye, ¿podrías dejarme que eche una mirada a tu guía? Sí, toma. Es que en caso de que la función se anule... ¿Quieres palomitas? Sí, trae palomitas. Pues la verdad es que no encuentro nada en esta guía. Sí, a mí no me gustan las palomitas. Bueno, mira, es muy tarde para ir al cine, así que habrá que esperar. Esperemos que sea buena la obra. ¿Qué pasa, que las críticas no son buenas? Parece que estaba bastante llena la sala, ¿no? Bueno, mira, de las críticas no puedes hacer mucho caso porque hay obras que duran en cartel siglos, además son aburridas, ¿sabes? Pero claro, están ensalzadas por la prensa especializada. Nadie se atreve a decir nada por no quedar con un idiota. Y al final te salen diciendo que es una obra profunda y por eso nadie la ha entendido. Pues con la comedia ya no pasa lo mismo. Si la gente no se ríe durante la representación, no les vas a decir... Es una obra muy aburrida, pero solo para los críticos. ¿Tú eres crítico? No. Ah, no, yo es que soy actriz. ¿Actriz? Mira, ahora, salvo los cómicos y los críticos, pues la verdad es que viene muy poca gente al teatro. Dicen que de cada dos espectadores, uno es actor. Como sigamos así, no vamos a saber ni dónde está el escenario. ¿Conoces la obra? Ah, yo no, es que una amiga mía trabaja en esta obra y me ha dicho que venga a verla. Y vengo por hacerle un favor. ¿Es una actriz famosa? No, ella hace más bien teatro. ¿Y tú? ¿Verdaderamente eres actriz? ¿Piensas que no actúo bien? Ah, fenómeno, estupenda. ¿Qué vamos a decir? Bueno, mira, soy actriz de noche y estoy de vigilante en un museo de día. Vista la representación, no es tan diferente. Bueno, pues es que está tardando tanto la obra en empezar que al final se me han acabado hasta las palomitas. Quizá hayamos muerto de hambre antes de empezar el espectáculo. Pues hombre, parece que nos han olvidado, un poco sí. Dentro de unos años una asistenta encontrarán a nuestros esqueletos cogidos de la mano. ¿Cogidos de la mano? Cuando llegan al final, a lo mejor nos abandonamos sin un gesto de ternura. Porque somos dos náufregos con una y cada siete. No tendremos un escoger. Oye, ¿tú crees que nos devolverán el dinero? ¡Pero has pagado la entrada! Ah, yo no. ¿Entonces? Bueno, pues a lo mejor podemos venir otro día, ¿no? Si la obra está todavía en cartelera, claro. Bueno, o no lo sé, ¿te parece que vengamos a ver? O vamos a ver otra. ¿Esto es una invitación? Para dos. Bueno, yo es que lo que espero, por lo menos, es que en la próxima la obra empiece a su hora. O que nos pongamos de acuerdo los dos. Bueno. Oye, por cierto, ¿cómo se titula la obra? Ella y él. ¡Buf! Pues por el título parece un poco aburrida, ¿no? Vamos a ver, ya lo veremos. Yo voy a desconectar mi móvil. Venga. Yo le voy a conectar, porque la mía ha desconectado. ¡Gracias! 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 ¡Fren. ¡Fren! Gratis de la escuela decanos. ¡Alleja! ¡Fren. Después veo rehabilitórico. ¡Ah, Flatis va a pasar! ... ¡Fren. ¡Ehertre. ... ¡No, no, no! 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 ¡Pesaos! Pensaba que no se gane nunca. ¡Qué calcitos! ¡Pesaos! De cada diez parejas siete no se muestran la primera noche. Ahora entiendo por qué. Pues si quieres podemos mejorar la estadística. Te recuerdo que salimos dentro de cinco horas desde Girona. De Girona. Ya te dije que había comprado billetes en una subasta de bike. No entiendo por qué las compañías Roco tienen que salir siempre de Girona. Será porque cuando despegas de Girona te haces ilusión de que puedes aterrizar en cualquier parque del mundo, incluso en Bratislava. Bratislava es muy bonito durante la primavera. No te estarás confundiendo con Praga. No está por ahí, ¿no? Las Maldivas. Eso sí que bonito todo el año. Además la primavera no empieza hasta dentro de dos meses. Las Maldivas todo el mundo va. Es verdad. Un viaje de novios a Bratislava es mucho más emocionante. No nos encontraremos con ninguna pareja de recién casados en el avión. Los únicos que confundieron Bratislava con Brasilia volvieron a vender sus billetes otra vez en el baño. No, ahora no la Maldiva es nuestro aniversario, ¿eh? Nuestro aniversario, ¿eh? Sí, claro. Nuestra boda es de plata, ya cuando no consiga entrar en ningún traje de baño. De todas formas, la vida está mal hecha. Teníamos que heredar a los 20. Empezar a trabajar a los 40 o a los 50, después de la jubilación, claro. Tener a los hijos, pues a los 70. Así no envejeceríamos solos. Y la boda sería la estremoción. Por otro lado, una vida sin suegra, no sé si tendría licencia. Pues no sé. ¿Pero tú crees que me querrás, que te querré yo a ti todavía dentro de 20 años? No tendrás donde escoger. Cuando yo me quepa en mi casa de baño. Pues ten cuidado conmigo, Rico, que mira. Una amiga mía al cura le dijo no en la boda. Dijo, no. Y al cura no lo encontró divertido. Dijo, aquí no podéis volver hasta que pasen 6 meses. Se conoce que es como en el carnet de conducir. Que no te puedes volver a presentar después de haber fallado. ¿Tú lo sabías? No. No lo sabía. De todas formas, son un poquito aburridas las boda, ¿sabes? Uno no se casa con divertirse. No, claro. Es país de viaje de novios a Bratislava. Desde Girona. En plena noche. Sí, desde luego. Es que no entiendo por qué he dicho sí. No sé. No sé por qué lo he dicho. Además, ¿dónde queda Bratislava exactamente? No sé. Está por mí. Claro. Vamos, que me llevo el viaje de novios y no saben ni dónde vamos. La verdad que... Bratislava en la capital de Cheque. O de Slovakia. Qué más raro. Está en la zona, ¿eh, bro? De Cheque le tenemos que cambiar de dinero. Si es para ponerme a prueba, entonces... Es... No es para apurarte, pero te recuerdo que salimos dentro de dos horas desde Girona. ¡No es para apurarte! ¡No es para apurarte! ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? ¿Qué hay esta noche en la tele? No sé, ¿por qué? Por saberlo. ¿De verdad no quieres que volvamos a comprar otra? No, cuando teníamos una no dejábamos de mirarla. Es para eso, ¿no? Sí, pero es que éramos completamente adictos. No hacíamos nada más que eso. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué quieres que hagamos? Nada. Bueno, ya con la antena teníamos solo un canal, pero ahora con el satélite, uff, fíjate cuánto pilla. Cuando yo era pequeñita no teníamos tele. Íbamos a ver la casa del vecinito. ¿Quieres que le pregunte al vecino si podamos ir a su casa a ver la tele? ¿Podríamos discutir? Sí, como no tenemos tele, podemos aprovechar para discutir. Bueno, tú empiezas. ¿Me quieres? ¡Ey! Podemos ir un poco más progresivamente, ¿no? No, no sé. ¿Qué dicen hasta la noche? Pescado. ¿Eso no hará los miembros, los viernes? No, los viernes es conejo. No es un mitatónico todo esto, ¿eh? No. Si un día me engañaras, ¿me lo dirías? ¿Cómo quieres que te conteste a eso? Pues sí o no. No es tan fácil. ¿No lo es? No. Contestarte a eso es sentir la posibilidad de que me engañes. ¿Y? Es como si me dijeras, cariño, si yo te asesinara, ¿te gustaría que luego me entregara la policía o no? Eso es aceptar la posibilidad de que me engañes. Esa es la verdadera pregunta. La otra es súper duro. Así que si te engañara, podrías matarme. En todo caso, si te matara, iría a entregarme a la policía. Porque la policía siempre ha sido muy suave con los crímenes pasionales. El 95% de los animales son polígamos. Eso no hace de ellos seres humanos. Solo un tanto por ciento los cría hasta tener los chavales. Hasta que los chavales ya sean adultos. No somos animales. Bueno, vale. Queda un 5% de ellos que son monógamos. ¿Por qué la fidelidad tenía que ser un estilo de humanidad? Porque es el fundamento de la familia que a su vez es el fundamento de la sociedad. Así que no me engañarías por ti mismo. ¿Tanto te cuesta serme fiel? No, pero me estaba preguntando si tenía tanto el sentido la fidelidad tanto para hombres como para mujeres. ¿Y a tu juicio? ¿Por qué los hombres son fieles? ¿Cuándo lo son? ¿Para evitar las complicaciones? Yo estoy preguntando si no me será mejor opción que comprar otra tele. Yo estoy cansado. Perdón. Muy buenas No sé si vosotros La habéis hecho alguna vez A ver, ¿quién de vosotros lo ha hecho? ¿Quién de vosotros Se ha levantado por la mañana bien temprano Un domingo Con los primeros rayos del sol Dándote en la cara Y habéis decidido salir A correr ¿Quién de vosotros lo ha hecho? Yo Bueno, vale Poca participación Pues yo no tengo La mínima gana de hacer esto Yo no tengo La mínima gana de hacer esto Yo lo que hago es Bajar la tensión para que no me dé El rayo del sol Hay más probabilidades de que España Se lleve todos los ojos en el atletismo Toda la medalla de oro en el atletismo De que yo se la hago En serio Y os estaré preguntando ¿Por qué no corres o no haces ejercicio? A mí la verdad me da igual Exactamente me da igual La verdad Solo que cuando le pregunto a la gente ¿Por qué haces ejercicio? ¿Por qué corres? Me dice ¿Es para sentirme bien consigo mismo? No lo veo mucho lógica ¿No? Es por ejemplo Para alargarle un poco más Los días de su vida O como Cuando palete Sale de un Cufel libre Para que no tenga problemas de respiración Por ejemplo No sé Decir que Te sientes bien contigo mismo Es como decir Oye yo veo porno Para analizar el guión de la película Es que no sé Si os habéis fijado En un En un corredor De De una maratón ¿No? Es que No sé De una maratón Comparar Una maratón con 100 metros liso Es como comparar Un pedo en medio de un huracán Es completamente Nulo ¿No? Porque hay personas Hay personas incluso que Hemos llegado a los extremos De que se ponen de perfil No sé si será mi caso Yo creo que me veis ¿No? Y desaparece ¿Sí? Desaparece Hay otras personas Que en vez de utilizar Papel higiénico Para limpiarse Para limpiarse el culo Utilizan Hilo dental En serio Hay otras personas Que Mujeres en todo caso Que en vez de utilizar Compresas Utilizan Tiritas Quisiera acabar Esta cría De homonólogos Diciéndolos Porque hay mujeres Porque hay personas Que Comen como leones Y a la hora del café Piden una sacarina Muchas gracias Bravo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de verdad era mío, ¿eh? Supiera como preferidores. Si tu cuerpo fuera un rastrojo y el mío una mula, me restregaría contra ti hasta que se me gastaran las herraduras. ¿Qué es que me hiciera, hija? En fin, cuando acababas, miro mula, la chica estaba entre kilómetros de distancia. Y yo le decía, vamos a ver, muchacho, ¿así quieres tú ligar si lo único que ha ligado a la muchacha es eso del rastrojo? ¿Tú crees que alguien te gusta que llame un rastrojo? Pero en fin, porque es que además depende mucho de lo que te digan, ¿vale? Porque no es lo mismo que te digan, ¡con ese culo se te bombaría la mierda! Es una grosería con un piano. A que te digan, tienes más gracia andando que la Cibeles meando. ¡Ole y ole! Te llaman diosa, te comparan con uno de los monumentos mejores de nuestra capital. Y si encima del Real Madrid, ¿qué quieres más? En fin, chicos, yo me acuerdo de uno que me gustó mucho. Me hizo muchas gracias. Yo iba caminando por la calle con mis veinte añitos, que a los veinte añitos todas estaban como monas, mis taconcitos, mi minifalda, de prisita, y un señor me dijo, pisa fuerte que paga el ayuntamiento. Además de que me sorprendió, me gustó. Me volví, me puse a rencor, porque es que no lo pude evitar, me gustó muchísimo. Así que ya sabéis, chicos, de verdad, seguir diciendo pilotos, que nos gustan mucho, que eso de que invaden la ingeniería es una tontería. ¿A quién no le gusta que le digan algo agradable? Así que chicos, que sigáis todos tan guapos. Así que chicos, que sigáis todos tan guapos. ¡Gracias! ¡Gracias!